y qué pasa chavales bueno os traigo hoy un gameplay de black light retribución es un juego es un shooter que regalaron gratis en la store bueno estaba desde que me compré la play no sé cuándo fue y bueno quería enseñar lo que lo viera está bastante bueno bueno tengo que decir que los grips de los sticks comodísimo ahora se agarra más bien vamos a agarrar los dedos es muy cómodo por eso que da mi tío no me mato bueno empezamos bien vale para salvar la verdad que está bastante bien es Como cualquier otro shooter, ¿vale? ¿Este es amigo o no mi voz? Es un amigo que vamos a fundir. Toma, muerto. ¡Ah! No, 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 que está lleno, que está lleno de malos. Vamos a... ¡Ah! Me he reventado. Bueno, bueno, me he cargado uno. Vale, vale. Va bien la cosa. Vamos a reaparecer. Ya. Vamos. Es rollo así futurista. No está mal. Está bastante bien. Eh, me dispararon y atrás, creo. ¿Cómo se lanza la granada? Ok, vale. ¿Pero es atreverte? Ah, no, no. Vale, vale. Vamos para allá. A ver qué pasa. Vale, aquí no hay... Esto no lleva a ninguna parte, pero esto sí. Vale, es eso, amigo. Pasa, anda, pasa. No está nada mal, ¿eh? Pasar gratis al juego está bastante bien. Y tiene un agrafo, ya digo. Está muy bien. Es muy jodido este juego. Yo creo que tienes que ir subiendo de nivel y tal para ser un poquito mejor y, bueno, descargar armas o lo que sea. Que en principio creo que tienes que comprar las armas, no sé. Y los camuflajes y todo eso creo que los tienes que comprar. De hecho que no sé si habrá que gastar monedas o comprar las monedas para utilizarlas en el juego. Yo no lo voy a hacer, yo solo os he traído un gameplay. Para el que tenga gameplay 4 y le gusta el juego, pues se lo descargue, ¿no? Oye, si ves lo grandio. Uy, me he hecho daño. Vale, vale, vale. ¿Qué es lo mismo? Aquí que tengo. Aaaaaaaa... Vale. ¿Visión nocturna? Ah, esto es, visión nocturna. ¿Qué es lo mismo? Mirador de blanco. Vale, vale. Vale. Vale, y es la barrita que tengo abajo a la derecha. Vale, R1. No sé qué es eso. Vamos a buscarlo. Aquí hay, aquí. Bueno, bueno, está muy chulo, eh. Tiro la cabeza. No sé si hay más por ahí. ¿Ves tú, cabrón? Ah, me lo ha quitado. Campero. Vale. Fusil de asalto, pistola ligera. Cambiar conjunto de armas. No tengo ninguna todavía. Vale. Vamos, vamos, vamos. Hostia, está muy guapo lo de la pista esta, eh. No sé por lo menos saber dónde está. Eh... Uh, tiro la cabeza. No le he dejado ni salir. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy aquí, ahora. ¿Me han quitado? Ah, sí, así está. No le he dejado la existencia. No, vale. Ah, o sea, cuando no me quedan granadas, da golpes con la guleta. O cuchillo, no sé qué. Pone cuchillo, ¿no? Sí, cuchillo, combate. Madre. No está mal, la rosa. ¡Buma! Vale, vale, está poniendo una cosa fea aquí. Sí, sí. Oh, quería hacer ahí una entrada aquí. Coño. Ah, me ha matado por la espalda. Qué cabrón, tío. Me ha matado por la espalda. Qué pedazo de guarro. Vale, venga. Vamos. Vale. Y aquí la granada. Ok. Vamos a ver dónde hay malas. Dónde hay malas. Vaya. Joder, se hace daño, coño. En el blanco se hace daño a tanto altura. T traduce. Múu duele. Uf, todos lo que está ahí por ahí. Eserio, me mola más por el rollo de la gafas de estas mac corruption? Muere, muere. No, me lo ha tirado conmigo. Vaya, están anuarios. Vol� a cagaroro. Ah, me han pillado recargando, podría haber cambiado la pistola, me iba a cambiarla pero ha sido bastante lento, vale, vamos para allá, no sé cómo parecerá el juego pero a mí me ha gustado, el tío se cansa de correr, esto ya está aquí, yo creo que toda la gente tirará las gafas estas, a ver cómo saben dónde está, está veniendo por aquí, ha cargado mi rompí, voy a ver dónde hay más, creo que había una por aquí, vaya fusilada a los mafios alemanos ahí tío, venga va, están por allí, están por allí mierda tío, qué buenos son de lejos tío, te cago la leche, tendrán miris ya si todas las asos, todas las asos tío ya sabe y, que joven tío, vale tío, están aquí, suma la tía, joder venga ya, mira le he dejado con nada de raya de vida tío, con nada, bueno le ha tocado mi compi y se va a matarla, qué hago la leche tío, me puede haber matado, me diréis que es un polvito guarro por las gafas estas, pero me da igual, o algo las pones, para utilizarlas, así que, vamos a formarlo, tu equipo está a punto de completar la misión, vamos coño, sal sal sal, le he matado, le he matado tío, así hay, ah vale, así que con, apretando que estoy derecho, le das un golpe, ok, venga va, me he matado mucho, está ahí corando mi compañero, me he matado yo también, que coño, va con un franco seguro, no se lleva mirilla, pero me ha reventado un tiro tío, un suco tío, bueno, bueno momento, ya llevo, estoy probando lo yo tío, me ha hecho, no te escapa nada, habrá que probar dentro de un rato con eso de las manos y tal, a ver qué tal, vamos, no creo que lo estoy, a ver, no está, ahí está ahí abajo, toma, hemos ganado, guay, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, el segundo, vale, tres, sexto, bueno, para empezar, no está mal, así que, pues bueno chicos, ya digo, os he hecho un gameplay sobre este juego para que lo veáis un poquito, el que tenga play 4 vos lo descargáis que está en, en, free game, vamos, el juego gratis, y nada, pues ya subiré FIFA o NBA, creo que me toca, que me toca, que me toca a mí ahora subir, no sé si me tocará FIFA o NBA, bueno, ya lo veré, no, así que nada tío, este es el video que os traigo hoy, nos vemos en el próximo.